Hoy tenemos prácticamente un día de diversión, que es el programa que se llama Tu Diversión Nos Mueve, donde invitamos a todos los niños, niñas, a sus papás a que vengan a pasar un picnic, un día de campo aquí en el Centro Multidisciplinario. Las estoy trayendo ahora que está esto, ya venimos aquí diario. Desde el lunes que las pusieron aquí estamos todo el día. No, pues no salí de vacaciones, más que vengo aquí. Me meto a las albercas y juego, pues a hacer gimnasia y a jugar. A la biblioteca, al taller de pintura y a ver cómo baila mi mamá Zumba. En Tlacomulco desde hace cuatro años hemos estado realizando este tipo de actividades en Semana Santa y Pascua. Originalmente era en un punto solamente en Santa Fe, fue creciendo y el día de hoy tenemos cuatro puntos de recreación. Lomas de San Agustín en el Centro Comunitario, tenemos otra en Chulavista en el Centro Multidisciplinario del Valle, tenemos otra en Santa Fe, en Nuestra Señora de las Mercedes y este es el cuarto punto, Lomas del Sur. Sin duda estos cuatro son los fraccionamientos más numerosos del municipio. La gente de esta zona, de las cuatro zonas que estamos trabajando, siempre está como requiriendo un tipo de oferta recreativa, en estudios de vacaciones que no todo el mundo puede salir de la ciudad. Son dos semanas sin escuela, sin oportunidad de salir y digamos un poco es abonarle a esa convivencia y evitar otro tipo de situaciones que puedan ser más complejas en el municipio. Venir a las albahacas es gratis, son muy divertidas, puedes invitar a tus amigos y son aquí, saca de tu casa. Porque muchos niños que no tienen dinero pueden venir aquí. Puedes entrar así como tú quieras, que no lo hicieron para nosotros, que no deberían de cobrar y que nosotros mismos los debemos de cuidar. Fue una idea muy certera, muy buena, muy bien ubicada, cerca de las familias, cerca de los jóvenes que tengan esparcimiento. Y entre más programas de este tipo se lleven a cabo en este municipio tan necesitado de ello, estaría la sociedad todavía mejorando más y más. Vengan con la familia, se van a divertir, hay mucha variedad, les lo recomendamos, gracias Tlacomulco del Toro. Y todo lo que nos puso, le mando muchos saludos y abrazos también. Que está bien chido, eh, anímense. ¡Tlacomulco! 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 ¡Tlacomulco!